¡Vamos, vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! Ahora sí. Trencito, pasajarito, cuenta, llévame, llévame con mi patinita, ay vida. Pasajario, hazme llorar, esa guitarra, maestro. Trencito, pasajarito, de Huancayo a Huancabarita, llévame, llévame con mi amorcito. Trencito, pasajarito, número cincuenta, trrencito, pasajarito, número cincuenta, llévame, 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 trrencito, pasajarito, número cincuenta, trrencito, pasajarito, número cincuenta, trrencito, pasajarito, número cincuenta, Llévame, llévame comida, dañame Llévame, llévame comida, dañame Ahora sí, trencito pasajerito número 50 Vamos, vamos, señoras y señores Saquen sus cervecitas Para cantarle a viva voz a nuestra tienda linda ¡Marca! De vivo e intelecto, señoras y señores ¡Échale! Ahora sí, trencito pasajerito Cuenta Llévame, llévame con mi patinita ¡Ay, vida! ¡A los caballo! ¡Haz de llorar, sagradita, maestro! Trencito pasajerito De Huancayo a Huancabarita ¡Llévame, llévame! ¡Con mi amorcito! Trencito pasajerito Número cincuenta Trencito pasajerito Número cincuenta Llévame, llévame Con mi anda y me a hui Llévame, llévame Con mi anda y me a hui Trencito pasajerito Número cincuenta Trencito pasajerito Número cincuenta Llévame, llévame Con mi anda y me a hui Llévame, llévame Con mi anda y me a hui ¡Ay! ¡Saludos cordiales para todos los presentes! ¡Para todos los solicitantes! ¡Los invitados! ¡Hai llegado el aniversario de Falca! ¡Vayos en escenario! ¡El río Falca! ¡Los hermanos de la cruz, señores! ¡Escúchenlo! ¡Los hermanos de la cruz! Gracias por ver el video.